¡Fuerzan los aplausos para recibir a Revolución J! Eres todo lo que anhelo, eres el regalo que cayó en el cielo Quiero estar siempre a tu lado, hasta tus defectos me han enamorado Y no puedo compararte, yo no he conocido a nadie que te iguale Eres la mejor de todas para describir, de las palabras sobra La protagonista de mi nueva historia, en la que buena amante si estamos a solas La que ya es feliz y siempre está presente, y gasta su tiempo solo en complacerme Pero es algo más que el amor de mi vida, eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no corren las horas, porque tienes todo lo que me enamora Eres en pocas palabras la mejor de todas Y no puedo compararte, yo no he conocido a nadie que te iguale Eres la mejor de todas para describir, de las palabras sobra La protagonista de mi nueva historia, en la que buena amante si estamos a solas La que ya es feliz y siempre está presente, y gasta su tiempo solo en complacerme Pero es algo más que el amor de mi vida, eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no corren las horas, porque tienes todo lo que me enamora Eres en pocas palabras la protagonista de mi nueva historia, en la que buena amante si estamos a solas La que ya es feliz y siempre está presente, y gasta su tiempo solo en complacerme Pero es algo más que el amor de mi vida, eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no corren las horas, porque tienes todo lo que me enamora Eres en pocas palabras la mejor de todas Bueno y rápidamente nos despedimos con esta última balada Que se titula Ya me enteré de Rey Ya me enteré Que hay alguien nuevo acariciando tu piel Algo medio tal que quieres convencer Que tú y yo somos pasado Ya me enteré Que soy el malo y todo el mundo te cree Que estás mejor desde que ya no me ves Más feliz como otro al lado ¿A quién piensas que me vas a engañar? Sabes bien que eres mi otra mitad Olvídate de ese perdedor Y repítele que yo soy mejor Que no le eres fiel con el corazón Que eres mía y solo mía Amor despídete de ese perdedor Que imagina que ya no existo yo Deja claro que aunque intentes no, no vas a querer La verdad es que me extrañas tanto lo sé Y ya me enteré Y ya me enteré Regresarás Estoy seguro de que regresarás Estás con él por pura comodidad Más feliz como otro al lado Más feliz como otro al lado A quién piensas que me vas a engañar No sabes bien que eres mi otra mitad Olvídate de ese perdedor Y repítete que yo soy mejor Que no le desfie con el corazón Que eres mía y solo mi amor Desfídate de ese perdedor Que imagina que ya no existo yo Deja claro que aunque intente no No vas a querer Y la verdad es que me extrañas tanto Lo sé Ya me enteré La verdad es que me extrañas tanto Lo sé Ya me enteré Ya me enteré Muchas gracias, Fernando. Este ha encantado. Gracias.